Hola, ¿cómo están? En esta ocasión veremos la mitosis o división celular. En un video anterior explicamos el ciclo celular donde revisamos las distintas etapas por las que atraviesa para nutrirse, crecer y duplicar su ADN. Aquí arriba les dejo la liga. La palabra mitosis proviene del griego mitos, que significa hilo. Cuando se probaron los primeros colorantes para identificar estructuras celulares, se observó que había un material que reaccionaba con colorantes específicos, observándose tiras o hilos, que hoy sabemos era material genético o ADN. La mitosis la realizan todas las células y representa la fase M del ciclo celular. Veamos a continuación las cuatro fases de la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, las proteínas asociadas al material genético o ADN comienzan a empaquetarlo de tal forma que van a formar los llamados cromosomas, los cuales comienzan a hacerse visibles, mientras los centriolos migran a los polos opuestos. También se ha iniciado la formación del uso acromático, que son microtúbulos de una proteína llamada tubulina, mismos que van a atravesar los cromosomas para que se inicie su posterior separación en las siguientes fases. En la transición entre lo que es la profase y la metafase, los cromosomas ya están totalmente condensados. En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula y los cromosomas son atravesados por el uso acromático. En la anafase, el uso acromático que atraviesa el cromosoma por el centromero separa las dos cromátidas hermanas de cada cromosoma, rompiéndolos y así inicia la migración hacia los polos opuestos. En la telofase, la célula se ha dividido en dos células hijas y los cromosomas se vuelven filamentosos. El citoplasma se divide, los cromosomas se vuelven no visibles, la membrana nuclear y el núcleo reaparecen. Ahora, hay dos células hijas, cada una de ellas es diploide, es decir, su núcleo tiene dos cromosomas de cada tipo, uno materno y otro paterno, igual que la célula madre. También iniciarán una etapa por separado de interfase o crecimiento, donde cada una de ellas inicia un nuevo ciclo celular, donde además adquirirán nutrimentos, crecerán y sintetizarán más ADN, para iniciar un nuevo proceso de división celular o mitosis. Si les gustó el contenido, compartan, suscríbanse y revisen el canal y en los comentarios sugieran temas, experimentos o contenidos que quieran conocer. Esto es Biología y Ecología.